El hombre que comió el ojo, una oreja y parte de la cara de su víctima será evaluado mentalmente. Pareja que mantuvo decenas de animales muertos en jaulas y viviendas se enfrentan cargos adicionales. La Yona B se prepara para inaugurar un estudio de cine en los próximos años. Hay varias celebraciones y exhibiciones de arte por el 5 de mayo. Es jueves, Rosana Romero, bienvenido a 7 a las 7 en Español. Iniciamos con noticias principales. El sospechoso de asesinato acusado de comerse un ojo, la oreja y parte de la cara de un hombre compareció ante el tribunal y su abogado dice que lo más probable es que no es competente mentalmente para enfrentar un juicio. Hodinchek, de 29 años, fue arrestado el domingo en relación con la muerte de su víctima con el que supuestamente estuvo involucrado en una pelea cerca de Las Vegas Boulevard y Charleston Boulevard. El jefe adjunto de la fiscalía dijo ante el tribunal que ha determinado que Chek es incompetente para enfrentar los cargos. Según el reporte policial, Chek, que se enfrenta a un cargo de asesinato, había expresado paranoia y dijo a los detectives que había estado despierto durante cinco días seguidos antes de cometer el crimen. Y Eduardo González se enfrenta a cinco cargos de intento de asesinato y dos cargos de agresión con arma mortal después de que usó una camioneta para atacar a dos personas en Town Square según registros policiales. González, de 28 años, al salir de un bar comenzó a conducir su camioneta lentamente y cuando encontró a tres mujeres y dos hombres tras un intercambio verbal, acorraló contra la pared con su camioneta a una mujer y luego retrocedió hiriendo a un hombre de acuerdo al informe. Una pareja que fue sentenciada en un caso por el maltrato a animales se enfrentan ahora a nuevos cargos. Cintia Puga nos cuenta más. Así es, Timothy Miller, de 79 años, y Carolyn Luke, de 72, fueron detenidos por la policía de Boulder City el 2 de abril después de que un agente encontrara 51 conejillos de India. Entre ellas, 11 estaban muertas y también encontraron conejos dentro del coche de esa pareja. Además de varios perros y gatos en dos viviendas separadas. Luke y Miller fueron condenados el 23 de abril en el Tribunal Municipal de Boulder City a arresto domiciliario y ambos tendrán que recibir terapia por acumular animales excesivamente, entre otras condiciones. Cada uno también recibió una sentencia suspendida de 30 meses de cárcel. Esta foto aquí muestra las condiciones en la que los animales quedaron dentro de la casa de Carolyn Luke en Las Vegas. Ahora, Luke y Miller deben volver al Tribunal de Justicia de Las Vegas el 22 de agosto. Estudiantes de la UNOB salieron de sus clases a manifestarse a favor de Palestina ayer por la tarde en el anfiteatro, donde pidieron un alto inmediato al fuego en Gaza. Los mismos estudiantes pidieron a la universidad revelar cualquier inversión o interés que tienen en la guerra. También, un grupo de manifestantes pro-Israel se reunió durante el evento llamando a la erradicación de Hamas. En los campus universitarios de todo el país, las protestas han producido enfrentamientos con los policías y hay más de mil arrestos informados esta semana. En economía, un antiguo parque acuático podría convertirse en el centro turístico más alto de Las Vegas. Una compañía de desarrollo inmobiliario con sede en Las Vegas está planificando construir un complejo de lujo multimillonario con 2,500 habitaciones y una arena de última generación para la NBA con asientos para 18 a 20,000 personas. En una entrevista exclusiva con Las Vegas Review Journal, el CEO de LVXP dijo que este resort sería la primera propiedad de siete estrellas de la ciudad. La ubicación de 27 acres está al sur del Hotel y Casino Sahara, donde solía estar el parque acuático Wet n Wild. La construcción del gran proyecto de estudio de cine y televisión de la UNAV en el sur oeste de Las Vegas podría comenzar en 2027, anunció la universidad. La Fundación de Investigación de la UNAV dijo que el campus de Nevada Estudios de 34 Acres estará en el Parque Tecnológico y de Investigación Harry Reid y está sujeto a que el programa de crédito fiscal cinematográfico del estado se amplíe en la próxima sesión legislativa. En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines, para todo lo que florece. Amanecimos en los 63 grados, el día estará bastante calmado, pero con mucho sol y la máxima se estima en 87 grados. El pronóstico extendido indica que mañana la temperatura sube a los 90 y empiezan los vientos. El sábado y domingo inclusive habrá una advertencia por los fuertes vientos y la calidad del aire. Para el domingo estará en los bajos 70. En Salud, presentado por Central Wall Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. La senadora demócrata de Nevada Jackie Rosen y el senador John Cornean, republicano por Texas, presentaron una legislación que apunta a reducir los costos de los medicamentos recetados para las personas mayores. La ley requeriría que los copagos de medicamentos recetados para personas mayores con Medicare se determinen en función del precio neto más bajo del medicamento. Hoy en día, los copagos se basan en un porcentaje de los precios de la lista de las compañías farmacéuticas que son más caros que los precios que pagan las compañías de seguros después de las negociaciones, según la oficina de Rosen. Deportes, patrocinado por Station Casinos de STN Sports. Descarga la aplicación hoy. Se llevó a cabo la conferencia de prensa en el MGM Grand de cara a la pelea de este sábado entre el Canelo, Saul Álvarez y Jaime Munguía, quien aceptó que será una pelea dura, pero que él viene a ganar. En el cara a cara se notó la diferencia de estaturas entre los cilones ganados por el Canelo, quien dijo estar contento y emocionado por este evento histórico, ya que es la primera vez que dos mexicanos se enfrenten en el ring peleando por cuatro títulos. Canelo insultó a Oscar de la Hoya, quien está en el equipo de Munguía, llamándole lacra del boxeo. Incluso casi se enfrentan físicamente, donde no faltaron los insultos por parte de ambos. Y en entretenimiento, la Galería Rotunda en el Centro de Gobierno del Condado Clark albergará una exhibición de arte y una recepción en reconocimiento al 5 de mayo, mañana 3 de mayo, con los artistas mexicanos Olegario Hernández Mendoza, Alejandro Vera Guzmán e Isabel Mendoza. El evento contará con espectáculos culturales y comida. La asistencia es gratuita y se puede confirmar llamando al 702-455-4259. También en el Parque Sammy Davis Jr., el Comité Patriótico Mexicano llevará a cabo una celebración. Se está celebrando la Batalla de Puebla, que cada año lo celebramos aquí los mexicanos en Estados Unidos. Lo vamos a hacer el sábado 4 de mayo para tener una mayor asistencia de las personas. Y tenemos una verbena popular, que son los taquitos, que es el mariachi, los bailables, y que es una fiesta mexicana. Y a celebrar se ha dicho, gracias por ver 7 a la 7 en español, presentado por NACVI y Jury Law. Busca Review Journal en español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí mañana en 7 a la 7 en español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.